Que se quede el infinito sin estrellas, y que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual, si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú, Y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, me importas tú Y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Me importas tú ¡Ay, ay, ay! ¡Tú!